Gracias por ver el video. 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 Entonces, el enfoque diagnóstico que tenemos que hacer ante un vértigo, primero es saber que no todo es vértigo, entonces hemos de diferenciar diferentes conceptos que os los presento aquí. Entonces, hemos de saber qué es un mareo. Mareo es un término un poco inespecífico, es la sensación esa de angustia, de embotamiento, falta de estabilidad, malestar, normalmente va acompañado de clínica vegetativa, de vegetatismo. Y la percepción de desmayo, normalmente no se tiene la percepción, pero no se llega a producir el desmayo. Diferenciar también presíncope, que es la percepción de pérdida de consciencia, inminente, sin perderla realmente, se debe a una disminución de la perfusión cerebral y normalmente viene causada por un trastorno metabólico. Y luego, el desequilibrio, también tener el término presente, que es la imposibilidad de mantener el equilibrio, tal y como lo dice el nombre, es una sensación de caída inminente en bipedestación y a la marcha sin percibir ese movimiento ilusorio. Más evidente en la oscuridad y en superficies blandas y normalmente se debe a enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, una vez sabemos estos tres términos, qué es el vértigo, por lo tanto, el vértigo es una falsa sensación de movimiento del propio sujeto o de su entorno, habitualmente rotatoria, en muchas ocasiones se acompaña de vegetatismo y se produce por una alteración del sistema vestibular, ya sea en la porción periférica como en la porción central. Entonces, una vez hemos detectado lo que es el vértigo, y tenemos a un paciente con vértigo, hemos de saber determinar si el vértigo es de origen periférico o de origen central. Aquí os he puesto una tabla, os hemos puesto una tabla para saber un poquillo, dependiendo de la clínica y de cómo empieza y de las características de cada vértigo, pues si es un vértigo periférico o un vértigo central. En el caso del periférico es un comienzo más brusco, la clínica es mucho más acusada, es más episodica, la sensación rotatoria está mejor definida, en cambio en el central es un inicio más insidioso, normalmente la intensidad suele ser leve, excepto en algunos casos, la evolución es más progresiva y las sensaciones de rotación no la describen como del todo bien, es una cosa más peor definida. Pero bueno, lo dejamos aquí para consultar. Por lo tanto, primero distinguimos vértigo de otros tipos de mareo, diferenciamos vértigo periférico de central, y luego vamos a orientar a ver qué causa puede causar el vértigo, la clínica. Entonces, esto lo averiguamos a través de la anamnesis, muy importante valorar todo, la edad, que diferentes tipos de vértigo van asociados a una edad u otra, la descripción de las crisis, muy importante, la duración, instauración, determinados desencadenantes, y sobre todo también hablar de fármacos y tóxicos, que os dejo aquí una tabla de los que pueden alterar el sistema del equilibrio, porque siempre los tenemos que tener en cuenta. Y la exploración física, constantes, importante, si hay una apoglucemia, una hipotensión, o incluso fiebre alta, pueden dar clínicas de mareo, tenerlo en cuenta, y luego la exploración neurológica, la otoscopia, y un poquito la explotación cardíaca, y de la exploración vestibular, me quiero centrar un poquito, y hablaremos del nistagmos, que es el indicador del estado vestibular. El nistagmo nos indica, dependiendo de cómo sea, si puede ser un vértigo de origen periférico o de origen central, aquí os dejo las características, pero sobre todo destacar, si es horizontal y unidireccional, va más orientado a que sea un vértigo periférico. Si es vertical, multidireccional, inagotable, ojo, que puede ser un vértigo central. Respecto a los reflejos para explorar, son todos estos, que más o menos todos los debéis conocer, y también nos indica, dependiendo un poquito de la clínica y hacia dónde es el lado afecto, y dependiendo de las desviaciones que se producen, puede ser periférico o central. Entonces, lo dejo aquí, ¿vale?, de cada uno, del Romberg, el Baran, ¿vale?, con la explicación de cada uno para poderlo consultar, ¿vale?, si no se nos daría muy largo. El Babinski-Well también, ¿vale?, la marcha, ¿vale?, si era diferentes tipos de marcha, ¿no?, la marcha en estrella, la ballesta, pues vértigo más periférico, si es una marcha inestable que no acaba con ataxia, caídas, más dirigido al vértigo central. Y aquí el Leutenberger-Fukuda también para los pasos in situ. Entonces, si hay una rotación, normalmente indica que es afectación de laberinto, de vértigo periférico, ¿vale? Aquí os dejo un resumen de los tipos de exploración y el vértigo que va con cada exploración y para consulta y resumen, ¿vale?, para que lo podáis tener. Y ya para acabar esta introducción, hay dos algoritmos que quería comentar, el algoritmo Standing, ¿vale?, que es este algoritmo que veis aquí, que permite descartar lesión cerebral con un valor predictivo positivo del 99%, ¿vale? Se basa sobre todo en presencia de nistagmo espontáneo, la dirección del nistagmo, el test del impulso cefálico y la capacidad de mantenerse de pie, ¿vale? Entonces, dependiendo de positivo o negativo, pues se va llegando a diferentes diagnósticos. Y luego el protocolo de HINDS también se utiliza bastante para descartar un accidente cerebrovascular con una sensibilidad del 95% y se ve que tiene mayor sensibilidad que un arreso en las primeras 24-48 horas, ¿vale? Entonces, es importante. Se basa en la prueba del impulso cefálico, ¿vale? Y dependiendo si es normal o está alterado, pues nos orientaremos a una patología central o periférica, observar el nistagmo espontáneo y luego explorar la desviación ocular vertical con el test de SKU, que es tapar un ojo, ¿vale? Durante dos segundos y destapas el ojo y miras el ojo que has tapado. Si hay una desviación ocular y oblicua nos indica que hay patología central, ¿vale? Si sigue con la fijación de la mirada, pues normal, es patología periférica, nos orientamos. Bueno, el primer caso clínico que tenemos es una mujer de 57 años de edad que consulta por episodios de vértigo de varios segundos de duración desencadenados por movimientos bruscos de la cabeza y cambios de posición del cuerpo, especialmente cuando gira en la cama hacia el lado izquierdo, acompañados de náuseas, vómitos, alimenticios y niega episodios de infección y traumatismo o signos neurológicos. Efectivamente, se trata del VPPB, que el vértigo posicional parocístico benigno es la causa más frecuente del vértigo vestibular episodico. Su incidencia acumulada en la población general asciende al 10%. Es más frecuente en mujeres en el secto de senio e implica preferentemente el conducto semicircular posterior, que es con creces el conducto más frecuentemente afectado, con una prevalencia del 80 al 90%, y el siguiente es el conducto semicircular horizontal. El curso evolutivo del VPPB se caracteriza por remisiones espontáneas que tienen lugar típicamente después de días o semanas, con residivas que aparecen alrededor del 50% de los pacientes. Aunque el VPPB es normalmente un proceso autolimitado, ocasiona una carga socioeconómica y personal considerable. Fisiopatológicamente hablando, es secundario a un trastorno causado por la movilización de autoconias que se desprenden de la membrana autolítica del utrículo y se desplacen a los conductos semicirculares. Ahora bien, de forma general, el cuadro clínico se caracteriza porque el paciente presenta síntomas, sobre todo vértigo, a los cambios de posición al acostarse cuando el paciente se gira en la cama o al agachar la cabeza, provoca una percepción de giro de objetos en la mayoría de los casos, aunque algunos pacientes de edad avanzada solo describen inestabilidad con estos cambios de posición. El listamos es breve, inferior a un minuto, autolimitado y que puede conllevar a náuseas o vómitos. No se acompaña de alteraciones auditivas o cefaleas. Luego que tenemos una gran sospecha clínica, pasamos a lo que es el diagnóstico del VPPB. Primero tenemos que orientarnos cuál es el oído afectado y cuál es el canal que se encuentra afectado. Como el canal posterior es el canal que más frecuentemente se encuentra afectado, iniciaremos con la maniobra de Dixalpay. En la parte derecha de la pantalla pueden ver cómo se describe la maniobra, pero hemos traído un vídeo para mejor comprensión. En la parte derecha de la pantalla puede ver cómo se encuentra afectado en la parte derecha de Dixalpay. Vamos a ver cómo se encuentra afectado en la parte derecha de Dixalpay. Y procedemos a tumbarlo rápidamente hacia atrás hasta que quede con la cabeza colgando. Entonces valoramos qué características tiene el distango que le presenta En el caso de que queramos detectar si está afectado el canal lateral, podemos realizar el test de McClure o rotación cefálica, que también se describe a la derecha cómo se realiza maniobra y hemos traído el vídeo explicativo. Just have your patient lie supine on the treatment bench and bring his head into 30 degrees of flexion to align the lateral semicircular canals in the horizontal plane. Then quickly rotate 90 degrees to one side and observe your patient's eyes for nystagmus, which usually has a latency of 5 to 20 seconds and fatigue within 60 seconds after onset. After the nystagmus subsides, or if no nystagmus was elicited, the head is then returned to the straight face-up supine position. After additional elicited nystagmus has subsided, the head has then quickly turned 90 degrees to the opposite side and the eyes are once again observed for nystagmus. Como resumen, tenemos que ante una sospecha clínica del VPPB iniciamos con la primera maniobra, la DICSALPAI, debido a que el conducto posterior es el conducto que mayormente se encuentra afectado. Digamos que esta maniobra es positiva cuando se reproducen los síntomas, fundamental vértigo asociado a nystagmus horizontal geotrópico, hacia el oído en posición inferior y puede haber también un nystagmus rotatorio. En el caso de que se aparezca un nystagmus vertical, podemos hablar de que el canal que se encuentra afectado es el anterior. Si la maniobra de DICSALPAI resulta negativa, pasamos a realizar el test de McClure que valora el canal lateral. Aquí puede aparecer un nystagmus horizontal geotrópico o a geotrópico y de posición cambiante, mantiendo horizontalmente hacia el lado situado en posición de clive o superior. Una vez que hemos identificado cuál es el canal que está afectado y cuál es el oído afectado, pasamos entonces al tratamiento para la recolocación de estas litiasis en su posición. Iniciamos con la primera maniobra, que es la maniobra de EPLAY, que se realiza sobre todo para el canal posterior. Aquí en la parte derecha podemos ver cómo se realiza la maniobra y hemos traído un vídeo para mejor comprensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la cabeza a 45 grados, a la cabeza que va a ir a la camilla, la cabeza queda corrando fuera de la camilla y luego le hace una serie de movimientos que... Sí que pueden llegar a unos cambios y eso es lo que se realiza. Sí que puede llegar a unos cambios y luego la gente se realiza en la camilla y la gente se realiza en la camilla y lo que hay que hacer es ir a la camilla y lo que hay que hacer es ir a la camilla Gracias. 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 So for the right ear, we are starting in maximal rotation to the right. This position is then held for 15 to 30 seconds or until the nystagmus stops. Then roll your patient's head to the unaffected side. Again, hold this position for 15 to 30 seconds or until the nystagmus has diminished. As a next step, keep your patient rolling in the same direction until your patient's head is completely nose down and he's lining in prone position for another 15 to 30 seconds. Some authors recommend to end the maneuver here and to retain your patient into sitting position as anatomically the debris is repositioned. Originally, the roll is completed to 360 degrees, so the patient rolls further onto his right side and the position is again held for 15 to 30 seconds or until the nystagmus has stopped. At last, the patient is then returned into sitting position. And for the treatment of the previous channel, we have the maniobra of Jacobino that we have brought in a video that also explains what we do. What we do is the maniobra of Jacobino that simply, once we have the patient in hyperextension, we flexionate and we sit down. These are the maniobra with less pronostic of resolution than a single time. We have to repeat them many times until we have the resolution complete. And to our patients, what can we recommend? Well, the exercises of rehabilitation vestibular that we have here in the QR code QR that we can consult and we can send them to do for improvement of the clinic and the sintomatology. The second clinical case is a patient of 35 years old age, female, that has been tested for derivation of urgent care for evaluation after having suffered a severe fatigue intense with duration of days. Dentro de los antecedentes audiológicos, el paciente no refiere pérdida de audición sin presencia de tinnitus ni otalgia. Con respecto a los antecedentes vestibulares, el paciente queda a conocer que sufre de vértigo consignando que siente que las cosas le dan vuelta, no asocia sus crisis de vértigo a algún evento o hecho en particular y dice que se desencadenan de forma espontánea. Refiere haber sufrido una crisis única hace aproximadamente dos semanas. Además, da a conocer que la crisis duró días, muy intensa en un principio y que fue disminuyendo con el paso de los días, acompañada de síntomas neurovegetativos como náuseas y vómitos, incapacitando al paciente sin antecedentes familiares de hipoacusia ni vértigo, dice nunca haber presentado cirugía ni conducción cercalaria auditiva. Da a conocer haber sufrido hace aproximadamente un mes y medio un cuadro de infección viral de las vías respiratorias altas actualmente tratado. Efectivamente, podemos decir que se trata de una neuritis vestibular, que es la segunda causa más frecuente luego del VBB, sobre todo en pacientes jóvenes. Se describe que la causa es idiopática, pero puede haber un efecto autoinmune posvírico por el herpesvirus simple 1. Como antecedentes, el paciente refiere días previos, 4 de mareo, inestabilidad, auto limitado de segundos de duración. La clínica consiste fundamentalmente en vértigos de 1 a 6 días de duración, continuo, asociado a náuseas y vómitos y sensación de celoscopia y de inestabilidad. Al examen físico no existe alteración de la audición, el nistamo es espontáneo y horizontal hacia el lado costado, hacia el costado sano. El diagnóstico de defensa lo podemos hacer con la laberintitis aguda y la evolución puede dar una inestabilidad residual de 1 a 6 semanas que a veces se puede cronificar. En el diagnóstico lo podemos hacer a través del HINDS Plus con el test del impulso cefálico que existe un movimiento de sacada ocular, el nistamo es horizontal hacia el lado sano y el test de SKU sin movimientos de recolocación vertical de la mirada. El tratamiento consta de dos pilares fundamentales, el tratamiento de fase aguda con antiemétricos y ciclínica más de tres días, inicia el preniso de 60 miligramos al día por tres o cinco días o podemos utilizar la biodramina de 150 miligramos por tres días. Y entre crisis podemos realizar los ejercicios de rehabilitación vestibular. Este es el tercer caso, es un varón de 16 años sin antecedentes relevantes, acude a urgencias porque desde dos horas antes de ingreso presenta un episodio de vértigo asociado a cefalea, en este caso bitemporal, pulsátil, de una intensidad moderada que va siendo progresiva, asocia a náuseas y que empeora actividades físicas. Refiere que ha presentado el mismo cuadro de vértigo unos cinco episodios anteriores a este caso y casi en todas las ocasiones lo ha acompañado de cefalea. Ni nada que tenga síntomas de aura migrañosa ni nada otros síntomas. Al examen físico presenta un instamo horizontal que se bota cuando fija la mirada y el resto sin mayor relevancia. Bueno, este es un caso de migraña vestibular. Esto, si bien es cierto, es una patología que hay poca información porque es una patología infradiagnosticada. La serie de casos, a la información que se tiene, más que nada se presenta en población adolescente o incluso niños. Una serie de casos es la única en adultos que la edad de inicio de síntomas la asocia más o menos alrededor de los 40 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres. En la mayoría de casos puede darse una clínica puramente migrañosa y luego con los años desarrollar los síntomas vestibulares, pero también se puede dar al revés, iniciar con síntomas vestibulares y luego desarrollar lo que es la migraña. Ahora, la asociación de cefalea con los episodios de vértigo no es digamos que sea obligatoria. Hay un 25% de casos en los que no se agrega la cefalea, pero presentan síntomas de aura migrañosa, fonofobia, fotofobia o síntomas auras visuales. Lo más importante creo que son estos criterios diagnósticos, que es lo que se tiene en el caso, porque es un diagnóstico básicamente clínico, porque no es que haya una prueba en sí. Y es que el paciente haya tenido cinco o más episodios de síntomas vestibulares, una duración de cinco minutos, incluso hasta tres días, que tenga una historia previa de migraña o que en el ingreso o en el caso que presenta actualmente tenga los síntomas vestibulares y los síntomas migrañosos, que presente una de las características de la migraña en más de los 50% de episodios, que es una cefalea que sea unilateral, que sea pulsátil, de moderada o gran intensidad, que aumenta con actividad física, que haya fotofobia, fonofobia, una aura visual. Y bueno, lo último es, porque es un diagnóstico casi de exclusión, es que se hayan descartado todas las demás patologías. En cuanto a tratamiento de esta patología, en realidad es básicamente en el tema agudo, es tratamiento sintomático con antieméticos, analgesia y esto, y para el tratamiento crónico se ha probado con antidepresivos, el tratamiento mismo de la migraña también suele ayudar con el cuadro. Y para diagnóstico o alguna prueba, si es que es necesario hacer alguna prueba de imagen, la recomiendan solamente en el caso de que sea un paciente que tenga factores de riesgo para stroke o un ictus, o sea el primer episodio de presencia de síntomas vestibulares, que son más o menos las indicaciones para una neuroimagen en este caso. Este caso es una mujer de 79 años que acude a urgencias por un cuadro clínico de otalgia izquierda con fiebre, con pérdida de audición, mareos, náuseas y vómitos de uno o dos días de evolución. En la exploración física lo que llama la atención es una maniobra de impulso positiva hacia el lado izquierdo, un desequilibrio postular hacia el lado izquierdo también, sin signos meningios, y bueno, por lo tal que se le hace una exploración del oído externo y se encuentra una membrana timpánica hiperhémica con un derrame purulento en el oído, y bueno, o sea, no existe como una otitis media aguda, pero por el cuadro de vértigo, esto es básicamente una laberintitis aguda. La laberintitis es la inflamación de los canales semicirculares del oído, que bueno, en conjunto se llama laberinto, por ahí viene el nombre, suelen ser de dos tipos, puede ser la cerosa, que básicamente se ve más relacionada con infecciones de oído medio, que no llegan a romper la membrana timpánica y simplemente se dice que es del líquido aséptico, no llegan a ser muy infecciosas, y la purulenta, que sí se relaciona mucho con una infección bacteriana ya de oído interno. Estas pueden ocasionar meningitis, bueno, la perforación, como es el caso que se presenta, y pueden llegar a tener una pérdida de auditividad permanente. Las causas pueden ser las mismas causas de una infección de oído, que son víricas, acteremias, puede haber algún tóxico o algún trauma agudas o crónicas, y bueno, a tener en cuenta antecedentes de enfermedades crónicas o cirugías de oído medio y oído interno. El cuadro clínico típico es que presentan náuseas y vómitos, una pérdida de audición, digamos, aguda, pueden presentar acúfenos o tinnitus, y bueno, los síntomas de vértigo. El tratamiento es el tratamiento inicial de la infección de oído. Se suelen usar esteroides cuando se establece ya el diagnóstico de la laberintitis, y algo a tener bastante en cuenta es que cuando se tiene una laberintitis, ya sea, bueno, aguda o crónica, más que nada, si es que es una purulenta y está asociada a una infección de oído, es importante realizar una resonancia magnética porque nos va a proporcionar el grado de alteración que se tenga del oído interno y la cómica. ...años, que en consulta nos explica que presenta episodios de vértigo rotatorio, que se asocian a hipoacusia fluctuante y acúfenos. Además, presenta ocupación óptica, explica como la sensación de plenitud previo a las crisis de vértigo. ... La otoscopia y lo que sí que al pedir la acumetría, se ve que hay una caída, una hipoacusia neurosensorial que afecta a las frecuencias graves. Entonces, ante este caso, la asociación de vértigo... ...y pensar en la enfermedad de Menier, que se debe al excesivo acúmulo de endolinfa, que origina la distensión del espacio endolinfático y hay una ruptura del laberinto membranoso y se mezclan la endolinfa y la perilinfa. Entonces, inicialmente, esta hipoacusia es reversible, ya después no tanto, y es característico que afecta a las frecuencias graves. El diagnóstico es clínico y el tratamiento... La primera línea sería intentar el farmacológico, la dieta hiposódica, diuréticos, vasodilatadores... ...sino hacen también infiltraciones transtimpánicas y, bueno, muchas veces acaban necesitando tratamiento quirúrgico. Y ya para acabar, unos mensajes finales. Tener en mente que la mayoría de vértigo que veremos es de origen periférico y se puede manejar de forma ambulatoria. Pero, en todo caso, la importancia de la anamnesis y la exploración física, con todas las maniobras que hemos comentado antes, son especialmente importantes en el vértigo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y debemos tenerlas presentes. Cuando nos trate de esto y ya necesitemos derivación, pues ver si es más algo para urgencias. Si consideramos que es una crisis aguda de origen neurológico o otorrino o neuro, según cuál sea la sospecha en cuestión. Y los signos de alarma es, como decimos, que creamos que puede ser de origen central, que no nos quede clara la causa, que haya mala respuesta al tratamiento. Y el instagmo, cuando no es agotable, cuando no presenta latencia, o dura más de un minuto de duración, o no es horizontal, también nos tiene que hacer saltar las alarmas. Y eso es todo. Muchas gracias. Los vértigos son nuestro drama, normalmente. Cuando estaba yo de urgencias y era residente veíamos mareos, vértigos. Pero sí que es verdad que siendo sistemático con la exploración, por lo menos te quedas tranquilo de que es algo grave o no. Por tanto, toda esta exploración es buena que la tengamos presente, aunque a veces vamos tan aturullados y atabalados que hacemos la mitad de la exploración. Miramos un poquito la dismetría. Si no vemos el instangus espontáneo, no miramos más. Y quizá valdría la pena recordar todo esto que hoy nos habéis explicado y poner un poquito más de énfasis en esto. Por lo menos el paciente estará mejor diagnosticado y nosotros también estaremos más tranquilos de lo que hacemos. Bueno, felicitaros. No sé si alguien quiere decir algo. Gracias. 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 Gracias.